¿Cuál es la probabilidad que las dos bolas resulten ser rojas? Entonces, en este caso, A es la primera bola resulta ser roja y B, la segunda bola resulta ser roja. Es decir, hay dos eventos. Extraigo la primera bola, resulta ser roja. Segundo evento, extraigo la segunda bola y también resulta ser roja. Entonces, en este caso, ¿la probabilidad de quién? A intersección B. ¿Sí? Que la primera sea roja, que la segunda sea roja. ¿A qué será igual eso, dice? A la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que A. ¿Cuál es la probabilidad de A? Que la primera bola que resulta sea roja. Es decir, ¿cuántas bolas había en este caso? Cinco rojas y cinco negras. Es decir, para que sea roja, entre estas cinco, escoger una de ellas, ¿sobre cuánto? Sobre diez. Cinco sobre diez. ¿Verdad? Ok. Por la probabilidad de B, dado que A. ¿Cómo interpreto esto? B, dado que A. Ah, dado que ya salió una roja. Entonces, si ya salió una roja, ¿verdad? Ya no tengo cinco bolas rojas, sino ¿cuántas? Cuatro. Y como ya salió una bola, ya no tengo diez bolas, sino ¿cuántas? Nueve. Entonces, ¿por qué probabilidad? Cuatro sobre nueve. ¿Verdad? Entonces, ese es el principio de la regla multiplicativa. Ok. Probabilidad total es otro concepto que se utiliza. Veamos. Para encontrar la probabilidad total, veamos primero el gráfico para luego entender lo que nos están diciendo acá. ¿Qué observamos en este gráfico? ¿Qué viene a ser ese? El espacio muestral. Ahí está todo el espacio muestral. Observamos que B1, B3, B2, BK, ¿qué vienen a ser? Son eventos. ¿Qué eran eventos? Su conjunto de un espacio muestral. Entonces, ¿qué es un subconjunto? Su conjunto, subconjunto del espacio muestral. Y tenemos, en cambio, todo este A. Ese A también es otro evento. Pero observamos que el evento A se conforma de partes de quién? De los otros eventos. Entonces, la probabilidad total es la probabilidad de calcular esta A. La probabilidad de A. Entonces, ¿a qué se le igual la probabilidad de A? Esa es la definición de la probabilidad total. Dice, existen situaciones en las cuales varios eventos intervienen en la realización de ¿a quién? De algún otro. Es decir, para que se realice A, ¿qué tiene que pasar? Algunos de estos B se tienen que cumplir. ¿Verdad? Ok, entonces, sea B1, B2 hasta BK, eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa mutuamente excluyentes? Como lo vemos aquí, ¿no? Si ven que no hay intersección. Entre ellos. ¿Verdad? Con mutuamente excluyentes. Y que constituyen una partición de un S. Es decir, de un todo. Son particiones de un todo, ¿no? Cumple las siguientes propiedades. Para todo IJ, B sub I interceptado B sub J, ¿qué es igual? A vacío. Por eso son excluyentes. ¿Verdad? Y la unión de todos los B, de los eventos B, si yo uno de todos estos eventos B, ¿qué logro? El espacio muestral. Sea A un evento cualquiera de ese, la realización de A, es decir, que ocurra A, depende de los eventos B1, B2, BK. Lo que les dije, miren el gráfico. Entonces, la fórmula de probabilidad total dice lo siguiente. La probabilidad de A será igual a quién? A la probabilidad de B1 por la probabilidad de A dado B1. Recuerden que, ¿qué es lo que estamos buscando? La probabilidad de A. Es decir, la probabilidad que ocurra A es, si ocurrió B1, la probabilidad que ocurra A dado que ocurrió quién? B1. ¿Más quién? La probabilidad de A dado que ocurrió quién? B2. Entonces, le voy a multiplicar que ocurrió B2. Probabilidad de B2. ¿Verdad? Más, estoy buscando la probabilidad de quién? De A dado que ocurrió un evento cualquiera, BK. Pero para que ocurra BK, entonces multiplico por quién? Por la probabilidad de K. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, todo esto es una sumatoria. ¿Es una sumatoria de quién? De la probabilidad B sub I, que es lo que está aquí, entre 1, 2, ¿verdad? Por la probabilidad condicional de A dado un B sub I. Repito, para que no se pierdan por esta anotación. Lo que estamos diciendo es, en esta parte que está aquí, quiero que ocurra A. ¿Qué debe haber pasado? Aquí, en esto que estoy señalando por el D. Tiene que haber ocurrido B. Entonces, ¿eso es la probabilidad de quién? Aquí. Tiene que haber ocurrido B3. Es decir, la probabilidad de B3. ¿Por quién? ¿Qué es lo que estoy buscando? La probabilidad de A dado que ocurrió un quién? B3. Pero eso solo me daría, ¿qué partecita? Solo esta. Ahora quiero la parte que está acá. Esta de aquí. ¿A qué será igual eso? Primero, tiene que haber ocurrido quién? B2. Entonces, la probabilidad de que ocurra B2. Pero lo que estaba buscando es que ocurra A dado quién? B2. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, eso solo sería esta parte de aquí. Y así voy completando todo A. ¿Sí? Por ende, como estoy sumando, todo termina expresado en una suma 2. ¿Estamos claros? ¿Sí? Esa es la probabilidad total. ¡Veamos!